Y buenas que pasa gente, yo soy Masoka y hoy estamos en un nuevo vídeo de ART Survival Ascending. Hoy vamos a repasar los mejores mods de este remake. La primera serie de mods que vamos a repasar que seguramente conoceréis son los de ART Addition. Son unos mods que incluyen criaturas. La primera criatura que vamos a repasar es el Ceratosaurus, un carnívoro muy muy veloz que tiene una habilidad que emite un veneno a los enemigos. La siguiente criatura es el Deinosuchus, un caimán gigante con una velocidad media dentro del agua pero que tiene bastantes habilidades de ataque. La siguiente criatura de este mod es el Archelón, una tortuga gigante muy muy lenta fuera del agua pero bastante rápida dentro de ella. Como peculiaridad tiene una alga que se fabrica en su interior y sirve como kyber. La siguiente criatura es el Brachiosaurio, un pariente del Brontosaurio que tiene mucho daño y además sirve para farmear cantidades ingentes de materiales. También tiene un grito para acobardar a sus enemigos. El siguiente Dino es el Helicopium, es un tiburón bastante feroz. Tiene una velocidad media en el agua y tiene varios ataques que hacen muchísimo daño a sus víctimas. Además te sirve como herrería portátil. Y la última criatura de este increíble mod es el Chipastinu, un salmón gigante que tiene una habilidad muy peculiar y es que puede salir del agua y entrar cuando quiera. Además tiene una velocidad bastante elevada que se puede comparar con la de la mantarraya. Tiene también un ataque que hace de sangre a sus víctimas. Ahora vamos a repasar el mod de mapa Svartalfame, que es un mod map. Este es un mapa que ya estaba incluido en Art Survival, tiene más de 33 kilómetros y está lleno de increíbles paisajes. Está basado en la mitología enana. Encontrarás muchos paisajes, estructuras y estatuas que te recordarán a los enanos. Este mapa tiene una característica distintiva y es que no hay voladores. Estos ni siquiera aparecerán. Está indicado principalmente para los amantes de Aberratio. En este mapa encontrarás nuevos elementos, nuevos enemigos y nuevas variantes de dinos alfa. También encontrarás muchísimos biomas, como el bioma del bosque, la pradera, zonas montañosas o el redwood. Encontrarás también un bioma nevado, lleno de peligros y criaturas que te sorprenderán. Otro bioma pantanoso, que dudo que quieras explorar por lo menos al principio de tu aventura. Y también encontrarás muchas cuevas que te proporcionarán una experiencia de juego totalmente renovada y desafiante. Tendrás que explorar todas estas marmorras para conseguir los artefactos y vencer al guardián del mapa. Hay lugares ocultos especialmente desafiantes. Con único fallo le veo la escasez de biomas acuáticos. No son muchos, pero son realmente impresionantes. Si te gusta el océano, seguramente quedarás impresionado por los ricos paisajes acuáticos. El siguiente mod a repasar se llama Spartan Fae Armory, de los creadores de este mapa. Son una serie de armaduras, tanto para el personaje como para algunos dinos. Como veis, esta es una armadura que es parecida a la que usaban los antiguos enanos. Se puede poner como skin a cualquier tipo de armadura. Aquí estáis viendo cómo queda bastante fachera en el personaje. La siguiente armadura es para el mamut. Está bastante chida. La verdad que impresiona bastante cómo han sabido hacer una armadura para el mamut que esté basada en la mitología enana. Como podéis estar viendo, se ve muy muy elegante. Tiene unos cañones que dan mucho miedo, aunque en principio no puedes usarlos. La siguiente armadura sería para el increíble Tilacoleo. Esta armadura, también basada en la mitología enana, se ve impresionante. Hace que el Tilacoleo luzca aún más feroz. Según he estado leyendo, próximamente sacarán más armaduras para otros dinos en este mod. Otro mod que quiero repasar en este vídeo es el S-Dino Variant, también de los creadores del anterior mod. Este incluye variantes S de muchas de las criaturas que mejor se ven en Ark. Como el Tilacoleo, el Plesiosaurio, el Basilosaurio y otras criaturas que veréis a continuación. Además de darle un aspecto renovado y bastante épico, sobre todo en la noche, estas criaturas tienen nuevas características y es que tienen un 10% más de ataque, un 10% más de velocidad de movimiento y tienen un 10% menos de vida. En los dinos de farmeo como el Anquilosaurio y el Dodicurus, además tiene un 50% más de peso. Es decir, puedes llevar más materiales y farmear mucho más con ellos, también debido al 10% que ganan en ataque. Otras de las nuevas criaturas que nos incluye este mod que se ven realmente impresionantes son tanto el Triceratops, como el Alosaurio, el Unicornio, el Rex y el Tericinosaurio. En el Alosaurio, por ejemplo, no es mucha la diferencia entre un Alosaurio normal y un Alosaurio S, pero en el Unicornio sí es mucha la diferencia, ya que el Unicornio en la versión normal es blanco y en la versión S parece como una cebra multicolor. Como he dicho anteriormente, estos dinos se ven realmente bien, sobre todo en la noche. Según he estado leyendo también, a medida que vayan sacando otros mapas y otros dinos, también sacarán sus versiones S. Otro mod que os quiero presentar es el mod de reusables. Este mod incluye algunos ítems infinitos, como la torcha, las lanzas, las boleadoras, las bengalas, los paracaídas y los grapplings. Como he dicho anteriormente, este mod lo que incluye son esos ítems que hemos repasado, y son infinitos. Podéis usarlos las veces que queráis, solamente tendréis que craftear uno. Este mod está principalmente indicado para servidores PvP, aunque también te servirá mucho para servidores PvE. El siguiente mod que vamos a revisar es el mod Griffons. Este mod incluye un grifo, que es un grifo de montaña, que es un grifo más completo que los grifos que había anteriormente en el Art Survival Evolved. Este grifo, además de verse muchísimo mejor, tiene algunas características, y es que se le pueden colocar monturas. Este mod incluye además una mesa de crafteo, donde podrás hacer todas las armaduras, y además podrás craftear un nido para criar estos grifos, ya que este mod te permite criarlos. Tenemos una skin con unos binoculares, que le quedan al grifo bastante impresionantes, y dos monturas. Esas monturas darán bastante armadura al grifo. Según dice el creador del mod, pronto se introducirán nuevas especies de grifos, como un grifo de las nieves o un grifo del fuego. Otro de los mods que vamos a repasar y que tiene muchas instalaciones, es un mod de criobolas. Lo he probado y va bastante bien. Tenemos una máquina nueva que parece una incubadora, donde podemos meter a nuestras criobolas, y además dentro de ella podemos matar a todos los dinos que tenemos en la criobola. Como podéis estar viendo, ahí os estoy enseñando un ejemplo de cómo podéis matar a uno de vuestros dinos que tenéis en las criobolas. Tenéis una criobola que funciona como hacía anteriormente, y además tenéis una pistola para recoger a vuestros animales fácilmente. Si pulsáis R, tenéis las opciones configurables del mod. Esto es más bien para administradores o si juegas en local. Y el último mod que vamos a repasar es el Super Spice Glass. Ya lo conoceréis. Tenéis dos Spice Glass, uno normal, con el que podéis ver todos los stats de los dinos, tanto tameados como salvajes, y también ver las estadísticas que tiene. Es decir, cómo tiene distribuido los puntos. Con este Spice Glass podréis aumentar el zoom. Y luego tenéis el otro Spice Glass, que es el avanzado, que lo podréis utilizar mientras usáis otros ítems. Pero no podréis hacer zoom. Pues bueno gente, esto ha sido todo. Si queréis una segunda parte, apoyad el vídeo mucho, ya que tengo algunos mods preparados que son realmente buenos. Como digo siempre, muchas gracias, un abrazo, y nos vemos con los ojos. Adiós.